y en el día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de days gone modo campaña si en realidad modo campaña porque no hay otra cosa o sea creo que no tiene online hasta donde yo tengo entendido, bueno resulta que no seguí grabando ayer porque mira las ojeras que tengo loco parezco un zombie parezco un infectado a peor estoy durmiendo o sea no es que no esté durmiendo no estoy tan viciado o sea el juego me entretiene mucho no seguí jugando ayer porque ya era muy tarde eran como las 5 de la mañana y dije no y solucione la grabación que si no sabes cómo solucionar o bs se me tranca se me laguea o me graba 480 por más que lo tenga en 1080 o 720 en dos minutos te explico cómo solucionarlo porque lo encontré ayer estamos acá miren lo único que hice fue agarrar acá una lupa fue agarrar acá una lupa me van a fijar una cosa ustedes no lo están viendo en 30 el volumen de la pc porque después se me complica bueno tengo que encontrar encuentra la estatua del ángel bien vamos a hacer acá no no puedo usar ah tengo varias cosas acá ah puedo hacer el bate este con pincho está bien lo que no me gusta del juego lo único negativo que le encuentro para encontrarle algo ahí me marca bien es que está muy cerca a la cámara pero... 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 no sé este lo cagamos, ¿pueden lo quieren? está poniendo un cadáver de... recompensa madre mía acá botellas esto sí me sirve y ya hacemos coctel monotope ojo conmigo que estoy aprendiendo a jugar ah no les dije qué tarado que soy pará mirá me olvidé subí una historia en instagram que si no me seguís es importante que me sigas porque ahí vamos a hacer jueguitos va a haber un sorteo todavía no sé pero va a haber un sorteo y otra cosa cada vez que muera en el video en el próximo voy a arrancar cantando o sea voy a hacer un karaoke challenge como pasa vamos a arrancar con Arjona ustedes eligen el tema en este video lo tendré que haber dicho al principio pero bueno me había olvidado me acordé ahora porque me están llegando mensajes de ustedes mismos recomendándome temas que por ejemplo Fernando me pone una de Luis Miguel papu jajaja bueno vamos a ver a ver tengo que cambiar los controles me parece que voy a cambiar los controles porque el botón para hacer la concentración esa me incomoda mucho puedo llegar a ser un profesional en este juego pará 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 acá también si este estaba acá es porque yo tengo que venir para acá estos juegos allá está el ángel un ángel llorando tiene que ser esto donde los he escondido Leon ahí me marca algo ahí me marca algo dale que lo diría ahhh yyyy ehhh que... que más? vale que tenemos ah en una de estas? al que me va a salir un zombi o algo de eso mhm ah mío ahora solo tengo que ver a quien le doy esto este helicóptero uuuhuuu uuuhuuu tanto tiempo y aparece un puto helicóptero federal voy a seguirlos para ver a ver qué coño están haciendo uuuhuuu no sabía que podía soltar la cara a ver se suponía que podía soltarla pero que no, no haré ninguna estupidez que no tengo que no tengo no quiero gastar bola no quiero gastar bola no tengo stamina uuuhhhh uuhh 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 uuuhh uuhh qukeep uuuhh Sí, sí, sí. Lo de la visión, por ejemplo, tengo los botones del costado del mouse. Y capaz que... No, el de pegar no. ¿Está? Ahí me marca el camino. Vamos a dar la luz. ¡Oye, oye, oye! ¡Espera, espera! ¡Están parando! Creo que van a parar. ¡Opa! Un helicóptero. Un helicóptero grande, ¿eh? ¡Ah, de Nero! Es la empresa esa. Es como la empresa encargada de algo. O de que trató algo del virus. Con la pandemia. No sé. Bueno. ¿Un investigador de Nero? ¿Qué coño hacer aquí? Tengo que verlo. Saber qué están haciendo. Acá hay un miedo. Vale. Ahora, con cuidado. Pero ahora no lo voy a hacer. Nero. Los soldados investigadores de Nero llevan trajes blindados especiales y son inmunes a tus ataques. Marcar. Marcar con sigilo. Usa los binoculares con B para marcar enemigos. Esto se hace muy fácil. Seguir el movimiento de los enemigos humanos marcados mientras sus niveles están alerta. No importa. No importa. Bien. Si, si me ven. Contra estos no puedo. Tiro una piedra. Eso les distraerá. Ah, una piedrita. Alguien ha oído eso. Alguien ha oído eso. ¿Cuánto crees que nos quedan? ¿Y yo qué cojones sé? Queremos cuando acabe el doctor. Vamos a curarnos. ¿Y puedo hacer más? No. Acá es todo sigilo. Tiramos otra piedra. Es que... ¿Cuánto más vamos a hacer? Demasiado. Vamos a tirar otra piedra. Bien. Nota de campo 2-0-0-0. Tras seguir a un gran grupo el movimiento. Debe abandonar la zona. ¡No! ¡Oh! Es que estaba llegando. Me iba a poner ahí. Tendría que haber tirado otra piedra. ¡Qué salame que soy! Eso nos distraerá. No me mataron. Nota de campo 2-0-0. ¡Ah! Empiezo acá. Tras seguir a un gran grupo el movimiento de entre 500 y 600, hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos. Oye. ¿Qué doctor? El sitio 23 está en la lista de mañana. ¿Nos toca? No. Es de O'Brien. Vale. ¿Por dónde iba? ¿Por dónde iba? ¿Briyan O'Connor? Tengo miedo que me vea esto. Tengo miedo que me vea esto. Nota para el doctor Anderson. Su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante. Fin del informe. ¿No va a entrar todo para allá? ¿No me ha oído? Estamos hablando de unos 400 sujetos y estos no son engendros normales y corrientes. Estos son fase 3. ¿Qué coño lo pasó? ¿Vas a ver? ¿Cómo ves? No, no. No, no. No puede ser. Yo no. Ahí. Bueno, ¿puede ser que nuestra mujer entonces no esté muerta? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Por qué los perdí? Eh, me perdí, me perdí. Tengo miedo que esté mi vida. Resulta que puede ser que nuestra mujer no esté muerta. ¿En serio? Estoy girando porque escucho de los dos. Si no escucho solo de la izquierda. Está muy bien hecho. A ver, todos los juegos más o menos. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla. Nota para el doctor Anderson. Su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante. Fin del informe. ¿No va a entrar todo para allá? ¿No me ha oído? Estamos hablando de unos 400 sujetos y estos no son engendros normales y corrientes. Estos son fase 3. ¿Qué coño lo pasó? ¿Estás hablando como ves? No, no olvides regularos y evalcularse. Claro, puede ser que nuestra mujer... ¿Alguna vez ha despertado a unos hibernando? No. ¿Y a un engendro hibernando? Sí, de hecho, fui uno de los supervivientes de la mina, Whitey. Dios. Vi como uno despedazaba a mi colega como si pelara un plátano. Estos trajes protegerán de muchas cosas. Pero de ellos no. La hostia, Cabo. Dios lo... Lo siento. Esa misión estaba destinada al pecaso. Y por eso... No vamos a entrar ahí. ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé... Dizmar su número? No sé, Cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Venga, larguémonos. ¿Sellar las cuevas? Sí, claro. ¿Cómo se importara? Vuelve a tu moto, pero... Voy a esperar... O sea que... Tiene que haber una forma de caminar lento, ¿no? Pues para mí. Ah, no hace tanto daño como el VAT. El VAT hace un poquito... Sí, 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 sí. ¡Ah! No tengo ganas de reiniciar la misión. Ve a los matorrales. Ahí no pueden verte. No sé si que no escucharon la moto. ¡Qué nervioso me pone esto, boludo! Aparte, este puto no se mueve. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Qué nervioso me ponen estas misiones! Prefiero enfrentarme con 300 sordos de zombi. O sea que no es que toda la humanidad está así. Oh, no, no estoy entendiendo. Vamos a hacer la horda esta, el nido que está ahí. Flecha de residuos. Flecha de residuos. Las flechas de residuos hacen que los enemigos se enfrenten entre ellos. Usalas para sembrar el caos. Oh, usalas para sembrar el caos. Vamos a romper este nido. Igual el botiquín tampoco es que es tan difícil de hacer. Bueno, es que no se mueve nada. ¡Uh! 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 Resistencia es lo que pasa ¿Dónde está? Hay muchos, hay muchos A ver si puedo Arrojar eso No, no puedo crear otro No, mi moto Le hice daño Un pila moto me parece A veces es mejor escapar Nos dijo Me acuerdo en su muero No, 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 no Te esquivan las balas De los soritis El tío de Nero El soldado Lo que coño fuera El de Sara Espera, ¿qué estás? Tenía identificación ¿Qué ponía? Dios mío, Brian Lo repetiste mil veces Todo el camino a Three Finger Jack Vale, está vivo Está vivo Ah, se encuentra bastante munición Había de usar la munición Fuimos allí Lo habían arrasado todo No, ya lo sé Pero he oído que Vale, mira Entré donde estaba No, no hizo nada la moto Espera ¿Te acercaste a ellos? ¿Qué c... Escúchame Hablaba un poco Decían algo De un tío llamado O'Brien Nick, no No creo No creo Oye, eh Duerme un poco Corto O sea que No sé Si estará vivo No sé Volveré Acabar de quemar Mi voz Uy, dos kilómetros No sé Si tengo 70% de más Para quemar ¿Verdad? Esto es Radio Oregón Libre ¿Verdad? ¿O serán libres? El comienzo del infierno Es ahora nuestra vida No vi yo por sorpresa A nadie que me escuchara Cuando todo se fue a la mierda Bueno, acá estamos Escuchando una radio Que fue lo que hicimos primero La mayoría de los que hablaron Contra los federales Bueno, fue también Diago Diago Diálogo opcional Por favor Dijo No, no, no Quiero llevar a casa Quiero llevar esto Lamento mucho Después vamos a andar A recorrer un poco Lo que pasa es que Nos quedamos sin combustible Nos quedamos sin combustible Aquí la podemos acabar Aquí marca o plan Para limpiar hay bastante No creáis las mentiras No, Cove Los cementerios están llenos de engendros No de mártires Y estabas en movimiento Porque si alguien hubiese encontrado tu forma Si, si, acá tenemos que venir Allá va Vale, vale 60 Guau, gasto bastante la moto Capaz que después hay alguna habilidad o algo Para que no No gaste mucho A ver Bien, ya me acuerdo antes Si vamos por acá Y lo llevamos acá Después obviamente que voy a estar looteando Y cosas Pero lo más probable es que lo haga afuera de cámara Si llega a pasar algo interesante ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿por qué? Ya no tengo mucha munición No, no, no Bajate No sé Estoy a partir al medio No, ahí no puedo fijarme El tema es que No sé dónde está el francotirado Voy a intentar sacarlo ¿Dónde está el hijo de puta? Tengo la acá, ¿no? Si ¿Dónde está eso, eh? ¡Despárame! ¡Come mierda! Joder, puta ¿Cómo se subió? ¡Oh, mira loco! Algunas armas son poderosas ¡Ah, ah, ah! ¡Mejor que nada! Ah, pero me quedo sin la ballesta Pero la ballesta la tengo yo ¿Siempre la puedo agarrar? ¿O? ¿Esto para ver? No, no, no La verdad que no Prefiero la ballesta Me lo hice La ballesta me va a servir mucho más ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo me la dio, eh? Ya está Voy a anotar el título del video Porque después me olvido Eh... Acá Vamos Eh... Un francotirador Me ataca Bien, continuamos Tuve que hacer un corte Porque, bueno Me llamó mi madre Y, bueno A la mamá A la mamá Hay que Atenderla ¿Vamos a probar el modo foto? ¿Cómo está el modo foto? ¿Cómo girar cámara? Ah, mirá ¿Podemos hacer miniaturas, loco? ¿Dónde está el personaje? Ahora, ¿dónde está el personaje? O no podés enfocar Mentira que no podés enfocar al personaje Ah, no puedo Me tira Girar cámara Mover Mover hacia abajo Restablecer Hacer foto Mostrar Ocultar ayuda Avanzados A ver Contraste Gama Pa, 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 pa Ah, no puedo Ah, ahí, ahí, ahí Opa Podemos llegar a hacer buenas miniaturas Sí, sí, sí Después Hace una buena miniatura Así que la miniatura Que esté en este video Pum Es esa Ah, qué hijo de puta ¿Me rompió la moto? No, pero está tocadísimo Puedo arreglarlo Tengo diez piezas Las piezas chatarras Se encuentran bastante Hijo de su madre Le pegó un tiro a la moto También Ahí me quedó un cuerpo Pero tampoco quiero estar Ah, estoy divertido Sí, acá me Acá creo que no está No me causa Nada De gracia Ahí Ahí ya paso No me causa Nada de gracia Madre mía El túnel de la muerte Estaba bien Ay Lo que pasa es que El cuchillo este No pega nada No pega nada El cuchillo Después lo más probable Es que se pueda modificar ¿No? La ropa De nuestro personaje Y todo eso ¿No? Está bastante bien Ah Por acá voy a chatar Bien Tengo que correr la moto No Pero para qué Tengo que correr la moto Tengo que correr la camioneta Lo que pasa es que la moto La dejé Ahí Con Ahí La corremos acá Por el costado Y acá No ha pasado nada Acá vamos apretado Esto es Radio Oregón Libre La verdad Os hará libres Se han visto helicópteros negros Por el cielo Mira ellos lo vieron Sí, obvio El helicóptero Si mueves mucho Un auto Puede sonar la alarma Y atraes O infectado No sé cómo Prefieres llamar Un infectado Que son de la hora Pensábamos que Nero Había desaparecido Como dos Desmoronándose Por su propia estupidez Pero no Como he dicho Nos han estado mintiendo Todo el tiempo Hasta que puedan salir De sus agujeros Y recuperar el mundo No, no Prefiero el ataque Con el sitio No durante mi guardia Y no vayáis corriendo A sus brazos Pensando que os van a salvar El culo Cualquier hombre honrado De uniforme Murió hace dos años Otro sitio De Nero Estos hombres Habrá algo dentro De esa unidad Médica Aquí Mark Kobland Para Radio Oregón Libre No creáis las mentiras Dios Kob No Aquí está Vamos Si encontramos Combustible Acá, mira Vamos a romper Vamos a llenar el coso Porque empieza a sonar la sirena Y van a venir muchos zombies Entonces O infectado Bueno Voy a llenar esto Y voy a romper Con la pistola Si es que tengo Ah La tiro para ahí Y voy a Acá Debería haberlo visto Venir Bien Vaya Ahora Vamos a activar el generador Porque se prenden las cosas Y empiezan a venir muchos zombies Ya me pasó En la anterior Si Esto es otra cosa Bien Acá podemos llegar No, claro ¿Cómo? Cerrado Si prendí el generador Esto es Coño No se va a abrir Ah No se va a abrir No No Esperen que me está llamando mi madre Bueno Para ustedes Habrá pasado Nada Pero para mí pasó Como Mira ahora Más o menos Cuando llama mamá Hay que atenderla Así que Atiendan a sus madres Consejo Bueno ¿En qué estaba? No me acuerdo ni lo que estaba Acá Con el coso este No sé por qué No me deja abrirlo Bien Vamos a sacar esto Ahí Bien Esto Ah Podemos Capaz que podemos hacer más Morotop ¿No? Eh Vamos a hacer esto Esto Elaborar Bien Vamos a ir elaborando Así tenemos Lugarciño Bueno No sé por qué No se puede ¿Será que tengo que encender Dos generadores? ¿O Qué onda? No sé Cuadros de fusibles Si una unidad médica móvil Necesita un fusible Puedes encontrar respuestas Buscando en el puesto De control de negro Ah Mierda Fusible roto Vale A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Cómo coño Voy a conseguir un fusible? ¿Cómo coño? No, no, no Está ahí atrás Está ahí atrás Acá, acá, acá Se lo marca acá ¿En serio? Lo miraré de cerca Hay pasos ¿Qué es esto? Ah, guantes De látex No, por aquí No La carpa Tiene que estar en la carpa Tiene que estar en la carpa ¿Dónde? Ah Controlado ¿Controlado? ¿Qué controlado? ¿Qué controlado? Ahí ¿Tiene que estar en la carpa? ¿No? ¿Qué controlado? ¿Qué controlado? ¿Qué controlado? ¿Qué controlado? Había tapones No era la llave De la general de la casa Joder, me los voy a echar a todos Encima Ya se deben haber enterado Si, mirá Ahí los estoy escuchando Si, por fin Vale, ahora vamos a ver que tenían A ver, si, mirá Me voy a subir la resistencia en el anterior Me voy a subir la vida ahora La concentración tampoco Ahí va, un 25% más Si, si, si Acá tengo que jugar Ah, mirá Vaya forma de palmar En los propuestos Esperando a la muerte Mirá yo Vámonos, vámonos Eh, tenía combustible acá Vamos a cargarle combustible a la moto Ahí Y ahí ¡Oh! Que vueltitas, ¿no? Bien, vámonos Seguimos Y después vemos bien Hay muchos lugares Hay muchos lugares para inspeccionar Está bueno Es más Inpeccionar Dije bien, ¿no? Es más Eh... Miren todo ese pueblo Hay nidos Hay nidos Tengo que borrarlos Reducir el número de zándanos Ah, lo que pasa es que no ¿Y esto? Ah, ¿puedo saltar? Tomar carrera y saltar Vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale Vamos a tomar carrera Y saltamos Puede salir mal Puedo morir Y lo cuento para el desafío Ah, no tengo nitro Vaya Vaya Eh, porque la moto es una chota ¿Me robaron la mía? ¿Por dónde voy? Tu cabeza tiene precio Ve hasta la ubicación ¿Cómo pasó? Contame ¿Cómo pasó? Contamela Porque no la sé Eh... ¿Me dispararon? No sé si acá... Ah, pasa, 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 pasa Me acuerdo que Cuando tenía una moto Yo acá tenía una moto Una... Eh... Una Jumbo No sé si sigue Jumbo En realidad Eh... Jumbo Furious Era Furious Era tipo una pollerita Pero con las Ruedas patonas Me acuerdo que en esa época Era... Aparte era amarilla con azul Estaba genial Y... No sabía que había una Y... Lo que tenía de bueno Esa moto Y después tuve otra Una Milestone Que era tipo Chopera Que estaba muy buena Esas dos motos Que tuve La particularidad Que tenía Esas dos motos Era que La bujía estaba Del lado de arriba Muchas motos Reparación Usa chatarra Para... Una moto Y mantiene ¿No? ¿No? ¿Se lo está rompiendo? ¿Qué pasó? ¡Otra vez! ¡Ve! 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 Lo voy a partir Al medio a los dos ¡Mierda! ¡Ah! ¿Por qué? Mi cabeza Tiene precio Hijo Yo cuando me apareció Tu moto No entendí Ahí no te hará falta Ahí era Sí ¡Ah! ¡Esta tiene hacha! Vamos con el hacha Prefiero que pegue Menos Pero Prefiero que pegue menos Ahí está Ah no Esta no es mi moto Prefiero que pegue menos Pero que dure más Eh Ahí 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 Reparar moto ¿Con cuál era? ¿Con cuál era? Ah Con la F Estaba apretando la Veamos Tengo Tengo piezas de chatarra Sí, sí Vámonos Es más Vamos a buscar acá Que debe haber chatarra Igual me dispararon Sería bueno que después podemos arreglar un auto de estos ¿Se imaginan? Que en vez de la moto podamos tener Capaz que se puede No sé Pero estaría genial Estos son estos juegos que pondría el Josti No sé si ustedes saben Parece que soy malísimo apuntando con el Josti ¿Qué tenías? Bomba de tubo Oh Bien Vamos a seguir Lo que pasa es que tengo que atravesar medio pueblo Boludo Me está jodiendo Me van a cagar a palo Alguien me disparó ¿Esto me puedo recorrerlo? Voy a hacer un video Voy a hacer un directo recorriendo el mapa Vagabundas Habéis estado tendiendo en buscadas a buscadores ¿A que sí? ¿Seguimos? ¿Dónde está el campamento? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ah, mirá Pero vamos a seguir Vamos a seguir con la misión Después voy a hacer los campamentos Y todo eso Que está bueno para limpiar Estaría bueno hacer en un directo Y no tocar el modo historia Recorrer Y hacer todo eso Lo que pasa es que Me gustaría recuperar Me gustaría mucho recuperar mi moto Quiero recuperar mi moto O sea Este no tiene nitro No tiene nada Mi moto tenía nitro Tenía de todo La parte de los nidos Me queda la mitad de combustible No sé si voy a llegar Ese símbolo de pregunta No sé qué es Yo estoy grabando Ah, puse reanudar Si, 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 si Ya volveremos Miren todo lo que hay para limpiar acá No sé si voy a llegar con el combustible Después capaz que puedes modificar la moto Después capaz que puedes modificar la moto Puedes modificar la moto para que ya esté menos Es un errante Es un errante Que entre ¿Dónde está Taker? ¿Y Alkai? En la excavación Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte Por ahí Hablame bien Porque no tenés ni puta idea De quién soy Si alguien toca esta moto O cualquier cosa en ella Te parto los dedos Como quieras, tío Claro, ya perdí otra moto Ya perdí una moto Quiero recuperar mi moto Quiero mi moto O sea No hay chance Estos son otros No son los mismos Del primer capítulo de los árboles El que me robó la moto Y nos dieron esa moto de mierda Estos son otros Son tipo Eso Personas comunes Obviamente Ya te lo he dicho Mires donde miras Todo es un campo de lava gigante Ocho metros de roca sólida Faltan Martillos neumáticos No necesito una clase magistral Lo entiendo No lo entiendes Pero Esta gente tiene hambre Incluso estando en forma Tardaría meses en acabar esto con picos y palas ¡Me la trae floja! Todos tenemos hambre Pero esto tiene que hacerse Aunque cueste un puñetero año entero Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera No he acabado Pues date un brío, Al Tengo cosas que hacer Los Rip Esta mañana Una de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? ¿Sabes que contamos con poca gente? ¿Van hacia el norte? Al ¿Vienen hacia Nosotros? ¿Sí o no? No No lo sé Igual él sí lo sabe ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Alcai No es su trabajo saberlo Ese es tu puñetero trabajo Nosotros somos Caza Reconvencia ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿Quieres que esté en la mierda? ¿Persiguiendo a los seis? Parece el Caza Reconceleste Parece el Caza Reconceleste Parece el Caza Reconceleste ¿Qué estás mirando? No sé, estoy esperando a ver si espabilas, joder ¡Quietos! ¿Has localizado a Leon? Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí Ven conmigo ¿Qué? ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda No es gente que quieres que traiga Dos más han caído por fiebre Rescatando a la gente en el mapa ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema Lo mandas a algún campamento Te lo dije Os buscaré los suministros Pero no nos uniremos al campamento Para reclutar Recuérdale a mi memoria de vieja ¿Por qué no? ¿Por qué es perder el tiempo, Tak? Mira que eres optimista Claro, este y Burke Nuestro amigo Estamos por la cuenta de nosotros Somos Caza Reconceleste Y no estamos en ningún campamento O sea, hacemos la de nosotras Está perfecto ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos Oye, mira No soy la parienta de Buser Él va donde quiere Joder ¿Esta pierda arde día y noche? Con hombres como tú Haciendo su trabajo Hay muchos cadáveres de engendro por ahí Claro que sí Usad más gasolina Más rápido, menos gases Como si tuviéramos de sobra Cuando se acabe ¿Qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Y si saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas Falta comida y munición Dios ¿Quién estaba de guardia anoche? Willer Hoy dobla la guardia Esto ya empieza a tocarme el coño Hecho ¿Problemos en el paraíso? Es lo que decía Esto es como una prisión Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos ¿Sabes por qué? Ni idea ¿Por qué es lo que somos? Se puede omitir El coño de engendros Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos El resto está aquí Esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo Tú, vuelve al trabajo No me hagas ir a por Cyrus Putos vagos de mierda Que hagan el capullo en su tiempo libre De día Es mi tiempo Dirigir esto es como dirigir una prisión No recuerdo lo que me dijiste Eras... ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder Era supervisora del pabellón femenino Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Xemol? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath Tengo trabajo, Plath Vuelve al trabajo Larsen estaba fuera ayer Pasó por Merion Forks Y dijo que vio a alguien Parecía una mujer joven Pero fue visto y no visto Paró para buscarla, pero no la encontró ¿Estás seguro? Larsen lleva Nesto tanto como tú Sabe que es una persona y que es un engendro Pero tú tienes mano para esto Ve y encuéntrala antes que los engendros Veré qué puedo hacer Pero... Quiero el resto de mis créditos Por Leon Tú tráeme más cuerpos calientes Y te daré todos los que puedas gastar Voy a ver a Willer Alguien se va a pasar la noche ¡Eh! Hola Mecánicos Reposta, repara, por saber si mejora las piezas de tu moto Hasta que no tenga mi moto igual no lo voy a hacer En perfecto estado Créditos Repostar Vuelve pronto Ah, capaz que me conviene, ¿no? Vale, te veo luego ¿Dónde está el combustible? ¿Dónde está mi moto? ¿Necesitas algo? ¿Cuánto tiene? Eh, solo estoy mirando ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué tal? Tengo que oler ahí No me dejaba interactuar con la moto, no sé usted Dije la mierda ¿Otra vez me robaron en la moto? ¿Qué quieres, serrante? ¿A ti qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte Lo torturaron, como siempre Me dejaban de preguntarle si sabía algo Dos moteros, dos hombres Si los había visto, quizá, alguna vez Hay muchas motos por ahí ¿Qué tiene que ver conmigo? Los RIP buscaban mongrels ¿Cuántos serrantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces No, no, dragón ¿Qué te digas, Dick? Armas Suministros Depósito A ver armas ¿Qué hay? Nivel de confianza requerido Igual no tenemos mucha plata Esto es un rifle Repetidora, calibre No, no voy a comprar nada Me parece No, el pedo Mirá, acá está la matachancho Ah, no sale Suministros Rufle de asalto Rellenar munición ¿Rellenamos? ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Quieres algo más? Pásate si necesitas algo Me hablaste como elote Y ahora me hablas bien Ahora solo tengo que ver ¿A quién le doy esto? Lleva las medicinas a Tukar Aquí vende armas mejores Que las que tienes Bueno, prometí ayudarte No, no Quiero mi moto No podemos irnos Hasta arreglar la moto Para Goblan Necesito Quiero mi moto ¿Dónde salgo? Ah, capaz que le pongo combustible No, no, no No le voy a poner combustible Ustedes cuando vean Cuando vean las motos Recompensas Se puede hacer de todo Acá, loco Después vamos a ver Dónde está el mapa Esto Vamos a ver bien Tendría que encargar combustible Pero no lo voy a hacer Voy a supervivencia Qué divertido Estoy perdido Ahora sí Bien, ahora sí Ahora sí A la mierda Quiero mi moto No, no, no Lobos, no Lobos, no Lobos, no Voy a parar a ver En algún lugar Lo más probable Es que a medida Que vayamos avanzando Le podamos comprar mejoras A la moto Para que gaste menos Haga menos ruido Ande más rápido La mejora del turbo La de nosotros Ya la tenía Así que es algo Que se le puede poner O sea, todo Cosas así Para que sea Más seguro Entre comillas Andar Vamos a ir por acá Ah, no Lo que dice que es He tomado el teléfono Taquera Dick Don Shendon ¿Me escuchas? A ver Que nunca hay Y con algunos hombres Sé que has estado Haciendo cosas Por el tiempo Solo De darte las gracias Aquí Dicon Está bien Como te dije He estado ocupado Trabajando para ese Come mierda De Mark Copeland ¿Qué? Sí, eso es ¿Qué estabas diciendo? Trabajando para ese Come mierda De Mark Copeland Tengo que abrir Una lata de combustible Pero no Tengo que abrir ¿Qué? Otra recompensa Como he dicho No soy su madre Gordo St. John Tacker a Dick Con St. John Hay trabajo para ti Hey, Tacker Vale Me pasaré Esto Vale ¿Qué haces? Estúpida Te estoy salvando Ah, pero es tontita Le tengo que pegar Un tiro Listo Ya está ¿Sos bobo? Te estoy ayudando Necesito combustible A ver si tengo combustible Acá Porque no tengo más No quise llenar allá Porque no Puede ser útil No tenía mucha gracia La verdad Chatarra Que tenemos poca Si yo tiro la bomba Acá ¿Explotan todos los autos A la mierda? No 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 ¿Has una? vamos a agarrar el palo que hay allá necesitaría ir a buscar combustible no quería llenarlo ahí me quedan 19% de combustible no voy a llegar... ¡ah! acá hay una, mirá gasolil 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 un coche de combustible si no llego no pasa nada porque voy a caminar vamos a apagar las luces aunque escuchan acá fue donde veníamos con... mirá, acá hay nidos acá donde están los gurises esos que te rompen las bolas creo que son niños la sofá si, 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 necesito gente no tenía falta estaría bueno que pueda llevar es más, en el Mad Max podía llevar el... el... estaba bueno lo más probable es que después no sólo nuestra moto consuma menos que también va a llevar más combustible si, eso es voy a acabar de carbonzar esta zona infestada vamos a terminar no... 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 después lo hago después lo hago después lo hago tiré por tirar después... volví... otra... otra... no estuve en el hecho de nada ¿qué tal? ¿eh? dentro ya habíamos pasado por acá Ah, si, acá podemos... Otra vez lloviendo... Ah, creo que acá en otro acampamento vamos, ¿no? No Qué cantidad de cosas... ¡No! Voy a mirarme el video porque no me acuerdo si... Con este decía recuperar nuestra moto o algo así, ¿no? Me parece que sí, tengo que mirar el video después Creo que Leon te traía esto Dick Has hecho una sabia elección Muy sabia Recupero mi moto y te hago las franjas que tenía de este lado o te las hago del otro ¿Qué le dijo? No escuché crédito Componente de confianza Componente de confianza Devolveme mi moto ya Ya, porque te voy a partir al medio Selecciona nueva habilidad Combate cuerpo a cuerpo Combate a distancia Supervivencia Cuerpo a cuerpo Vamos a tener más Mata enemigos menores tras escapar... ¿Cómo? ¿Enemigos menores tras escapar? Igual me lo pedís ahí Escapito, mira, escapito Pulsa R para matar al enemigo atacante Ah, cuando me van a atacar Capacidad de reparación Armas cuerpo a cuerpo con chatarra ¿Cuántos tengo? Tres puntos Sí, 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 sí Uh, esto se pone interesante Ahora podrás reparar las armas cuerpo a cuerpo Pulsa... Bien, eso era lo que estábamos hablando Increíble, me encanta Mejora la recuperación Ingeniería y inauguración de los dos Cócteles de resistencia No, eso no me importa Aumenta el daño de las armas cuerpo a cuerpo fabricadas Y de las de entrada Me faltan dos Regenera resistencia por cada muerte Cuerpo a cuerpo Esto sí, buenísimo, buenísimo Vamos a hacer... Increíble Pulsa para realizar un ataque cuerpo a huevo por cada enemigo que mates Ah, tengo que dejar... Bien, tengo que dejar apretado Bien, me falta uno Ahora, larga distancia no me interesa ¿Qué es esto, va? Aumenta el tiempo que se muestran los iconos en la versión de supervivencia Se muestran las plantas en mi minimapa Da la posibilidad de recuperar una de las flechas disparadas con tu gallesta Sí, me gusta Me gusta, me gusta Eh... Qué biche, le voy a pegar a este jolo, una puta madre Tengo miedo Puedo arreglar esa moto, creo Mira, querido Luego tendré más cosas Eh... necesito... quiero mi moto Aquí estaré si me necesitas 300 metros Eh... no, no, no he escuchado No, no, no escuché Después me voy a fijar en el video a ver qué onda ¿Cuánto vamos de video? Una hora, ya está, vamos a dejar por acá ¿Estás ahí? Es más Lástima que es de noche Vamos a sacar... ¿Te acuerdas de lo que dije? Vamos a sacar la foto de acá Hacemos así ¡Pum! Ahí Mira esta miniatura, papá ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó el cuerpo? No, no me gusta, ¿no? Pero... No... 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 Cámara... Lente... ¡Qué bueno que está! A ver, a ver, a ver... Girar, mover... Es lo que es esta miniatura. Uh, se me pasó. Ahí, pum. Ahí. No, no, ahí está bien. Foco. Ahí. Qué foto, papá. Qué foto, papá. Increíble. Ahora vamos a ocultar. Mirá lo que es esta foto. Lucho, sacame la miniatura. Increíble. Vamos a dejar el video por acá. Muchas gracias por la compañía de siempre. Y nos despedimos. Eh, ¿recuerda? Recuerden. Creo que morí una vez, ¿no? En el próximo video tengo que... Me cago en todo. No, pero pará. Morí por la moto. Yo sabía que iba a morir. ¿Qué hacemos? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Porque morí injustamente. Voy a hacer un video más y voy a dar los comentarios. Así nomás. Así que muchas gracias por la compañía de siempre. Y nos vemos en la próxima. Ahora en segundo porque voy a seguir grabando. Esto es un bis.